la Unión Europea con los responsables de la Cruz Roja y deciden en realidad quién puede entrar y quién no puede entrar. Y la Unión Europea en los años 90 puso en marcha una política de países fronterizos que consiste en pagar a esos países a condición que esos mismos países paren los flujos migratorios en sus fronteras. Los dos países que han desarrollado la estrategia la más importante en cuanto a este nivel son Marruecos y Turquía. Perdón, Marruecos y Libia. Marruecos y Libia. Donde los campos de internamiento eran los más importantes. También había muchos campos importantes en Malta. Lo que significa que esa demanda migratoria es una demanda importante y que la Unión Europea tiene una visión estrictamente mercantil, estrictamente funcional, instrumental. En 1999, en la reunión de Tampere, la reunión de los ministros de asuntos exteriores, yo en aquella época trabajaba como asesor del ministro del interior francés sobre los asuntos de inmigración y Lionel Jospin, presidente del gobierno, me pidió plantear en Tampere el problema del co-desarrollo, el problema del cambio de la mirada sobre la inmigración. Y hemos integrado ese concepto en Tampere y la Comisión Europea, a partir de ahí, empezó, digamos, a no cambiar su visión, pero a desarrollar unas políticas de ayudas a los inmigrantes, pero únicamente desde un punto de vista que voy a explicar. Se transformó, entonces, esa concepción de la inmigración y, sobre todo, se planteó el problema a partir del respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, pero desde una perspectiva siempre en realidad instrumental y voy a explicar por qué. Diría que la inmigración se puede considerar como elemento de co-desarrollo a partir de tres vectores fundamentales. El primer vector es el uso de las remesas. En los años 60-70, en Francia, cuando la inmigración era muy importante, sabíamos que la primera fuente de recursos económicos de un país como Argelia o de un país como Túnez era constituida por las remesas de los inmigrantes. En 1990, hice personalmente con un grupo de investigadores un informe para la Unión Europea, para la Comisión de Bruselas, demostrando que las remesas de los marroquíes, de los trabajadores marroquíes, constituían la primera fuente antes del Producto Interior Bruto, antes que los ingresos del turismo o de la venta de los fósfatos de marruecos. Constituían, entonces, un elemento absolutamente clave para el desarrollo. El problema es que esas remesas estabilizan las poblaciones porque la gente manda dinero, pero no cambian nada en cuanto al fondo. Y no cambian nada porque son utilizadas de manera individual. Son utilizadas de manera, digamos, particular. Actúan sobre los efectos, nunca sobre las causas. Uno de los argumentos desarrollados en los años 90, 2000, era saber si podíamos transformar esas remesas en vector de la productividad en los países de origen. Y no solamente en vector para solucionar las condiciones de vida de la gente. Dicho de otra manera, transformar las remesas en inversiones productivas colectivas en los países de origen. Eso significa la creación de instrumentos particulares. Hay tres instrumentos para transformar estas remesas individuales en remesas colectivas y en vector de desarrollo de los países de origen. Primero, elemento muy conocido, los microproyectos. Vosotros conocéis eso y no voy a desarrollarlo. Personalmente, creo que los microproyectos son necesarios, pero fundamentalmente no creo que van a solucionar los problemas de los países de origen. Porque el problema del desarrollo de los países de origen es un problema macroeconómico, no es un problema de microproyectos. No es porque hemos financiado a un ciudadano de Senegal crear, digamos, una pequeña empresa de taxi para solucionar el problema de la inmigración. Está claro y se sabe que es una solución. A menudo los microproyectos son soluciones de miseria en realidad para los países y no solucionan el problema de la demanda migratoria. Pero bueno, si existen, no estoy en contra, pero digo que no es la solución fundamental. Segundo elemento, para mí el más importante, es la creación de un banco de desarrollo al que pueden acudir los inmigrantes para invertir en el país no solamente como inversiones personales, sino como inversión colectiva. Y hemos pensado en ello en varias soluciones. Por ejemplo, si se trata, si ponemos, yo he propuesto para los, en Francia hemos recibido, teníamos muchas demandas de ingenieros técnicos del Magreb y querían evidentemente emigrar. Entonces, lo que hemos puesto en marcha fue la posibilidad de tomar una parte de su sueldo y invertir esa parte de su sueldo en el país de origen. ¿Por qué? Porque esa gente ha sido formada por el país de origen y formar a una persona cuesta muchísimo. Pero todo eso significa evidentemente que hay una visión detrás, digamos, de la inmigración que la inmigración no sea considerada únicamente como una mercancía, sino también como algo que tiene una función social y una función económica. El segundo elemento, el tercero elemento y creo mucho en ello, es la cooperación descentralizada. La cooperación descentralizada es un elemento fundamental porque se trata de poner en relación no los estados, pero lo que se llama los actores infraetáticos. los ayuntamientos, los sindicatos, las diversas cooperaciones. Y eso tiene una función muy importante porque permite en los países de origen no solamente desarrollar proyectos locales, colectivos que tienen una función concreta que correspondan que corresponden a necesidades inmediatas de las colectividades humanas, sino también que ponen en movimiento actores sociales y por lo tanto contribuyen al desarrollo de la democratización de los países de origen. Una organización en Francia, no sé si están aquí, si hay representantes aquí de esa organización, con la que trabaja en los años 90, Migración Desarrollo, ha construido en el norte de Marruecos más de 500 kilómetros de carreteras a partir de la cooperación descentralizada. clínicas, escuelas, para permitir a la gente estabilizarse en su país. Esa cooperación descentralizada es un elemento clave, lo repito, con la creación de instrumentos financieros, un banco, con la creación de, con la utilización de las remesas como factor de inversión productiva, sino solamente para solucionar las pruebas inmediatas, es un elemento clave y todas las experiencias que tenemos en Francia, pero ahora también en España, tanto con los países de África como los países de América Latina, demuestran la importancia de esa cooperación descentralizada. Termino con un tema muy importante. Ahora, ¿cuál es la condición sine qua non de la cooperación sine qua non de la inmigración como vector de co-desarrollo? Porque hay una condición sine qua non. Y esa condición sine qua non es la siguiente. no se puede utilizar la inmigración como vector de desarrollo del país de origen si al mismo tiempo no damos a los inmigrantes la posibilidad de circular la movilidad entre su país y el país de acogida. Es la condición sine qua non. La libertad de circulación organizada no digo la libertad anárquica yo no abogo para para digamos destrozar las fronteras hablo de liberdad organizada. Sin liberdad de circulación es absolutamente imposible utilizar la inmigración como vector de desarrollo. Y eso por varias razones. Primero y no voy a analizar pero únicamente unas evidentes. Ahora para la gente que está al otro lado del Mediterráneo en América Latina o en los países del Este para poder emigrar en los países desarrollados en los países digamos de Europa tienen varias posibilidades. Las dos más importantes son los visados y la inmigración de trabajo que se ha parado prácticamente ahora o la inmigración clandestina. Los visados no permiten no permiten a menudo poder digamos transformarse en inmigrantes de trabajo. Con lo cual esa inmigración está condenada a funcionar de manera clandestina. Además la Unión Europea y todos los países europeos han puesto en marcha una ley a finales de los años 80 que se ha transformado en los años 2000 que consiste en decir que los inmigrantes y inmigrantes legalmente instalados en Europa en Francia o en España o en Alemania si deja el país de acogida más de un año ahora antes eran dos años si deja el país más de un año y si no tiene la nacionalidad del país de acogida pierde el derecho de volver en el país. o sea un argelino por ejemplo un marroquí que quiere invertir en su país que necesita elaborando un proyecto que necesita dos, tres, cuatro años para poder digamos dar contenido y solidez a su proyecto y necesita estar ahí si se va y si no vuelve dentro de un año pierde el derecho a la renovación de su permiso de residencia. La Unión Europea dice ahora un año antes eran dos años cuando se planteó la crisis aquí la vicepresidenta del gobierno y tuve una discusión con ella empezó a explicar que los inmigrantes tenían que volver a su país que habrá una ayuda para ellos con tal de que se les quiten el permiso de residencia y ella dijo al público